Chicos, en esta ocasión les traigo un tutorial para las mejores tácticas personalizadas en FIFA 23 después de esta última actualización, así que vamos a verlas. Y comenzamos con la formación más chetada de todo FIFA hasta el momento. Hermanos, 4-2-4. Vamos a ver las tácticas con las cuales yo la estoy utilizando. Primero, estilo defensivo equilibrado, ancho 40, profundidad 60, equilibrado pases y directos 50, 7 barritas y 4 barritas. Ya estas dos son a su gusto. Repito, la formación es la 4-2-4 y estas son las instrucciones. Primero, quedarse atrás al atacar para ambos laterales. Solamente tocaremos eso. El portero ya se la saben siempre que sea libero y por lo centro. Y en el mediocampo es donde va a suceder la magia. Su mediocampista más lento tiene que tener que quedarse atrás al atacar. Y ambos mediocampistas cubrir el centro, ¿ok? En este caso el que es un poco más rápido, un poquito más box to box, más ofensivo, en mi caso Rabiot, tiene equilibrado. Mientras el caso de Pogba, que se quede atrás al atacar. Esto para que no nos agarren mal parado. Para ambos extremos, vamos a ponerles a apoyar a la defensa, ganar la espalda y entrar al área por los centros. Esto para ambos, tanto banda derecha como banda izquierda. Y nuestros dos delanteros centros que se queden solamente con ganar la espalda. Esto para ambos. Esta es una formación que me ha funcionado muchísimo después de esta última actualización. Sobre todo porque al defender se vuelve ni más ni menos que una 4-4-2, pero al ofender se vuelve una 4-2-4, con extremos muy abiertos y dos referencias para poder centrarles el balón dentro del área. Lo cual es muy útil para los rivales que están siempre muy tirados abajo intentando defenderte del todo por el todo. Ahora, si esta formación no te funciona porque tú sientes que tu mediocampo aún está muy endeble, que hay muy pocos jugadores, no te preocupes que te traigo otra formación. Y es la que vamos a ver aquí. Chetada otra vez, 4-2-3-1, versión 2. Una formación espectacular. Ancho 41, profundidad 49, equilibrado, pases directos. Ojo, ancho 65 aquí para defender. Equipo en el área es más que nada al gusto. Yo lo tengo con solamente 6 barritas. Tiros de esquina y tiros libres 4 y 1. También esto es un poquito más a su gusto. Y ahora sí, viene lo interesante. Hermanos, esta es la formación chetada. Si tú juegas con la 4-2-3-1 y de repente sientes que no te funciona, esta es la 4-2-3-1 para los que no lo sepan. Básicamente es la misma formación, pero ofensivamente tienes 3 MCOs. Y esta, bueno, tienes un MI, un MD y solamente un MCO. Si tú juegas con esta formación normalmente y ya sientes que como que no te rinde mucho, hermano, pásate a probar esta de aquí. 4-2-3-1, versión 2. Créeme que es una formación increíble con la cual vas a empezar a reventar a los rivales. Primero, portero. Vamos a colocarle libero y los centros, ya se la saben. Atentos a los laterales, hermanos. Igual que en la formación anterior, solamente quedarse atrás al atacar. Solo eso. Si tú tienes laterales muy rápidos como Hakimi Totti, como Deo Hernández Totti, ok, puedes dejártelo en equilibrado. Pero quedarse atrás al atacar es, ya sabes, la táctica fija siempre para nuestros laterales. Ahora, centrales no tocamos absolutamente nada. En los MCDs, los contenciones, solamente que cubran el centro. Y ya está. Ojo, atento. Igual y en los últimos minutos, si tú sientes que el rival está muy encima y que tu medio campo está dejando muchos espacios, colócalas aquí un quedarse atrás al atacar a ambos. Atentos a esto. Si le colocas, quedarse atrás al atacar a ambos. En esta formación, no van a atacar. Y literalmente vas a estar atacando prácticamente sin apoyo. Solamente con este man y este man. Por lo cual, es necesario que aquí, si los tengas en un equilibrado. Pero repito, igual y últimos 10 minutos, 15 minutos, si ya estás aguantando un partido 1-0, ¿por qué no? Quedarse atrás al atacar. O en todo caso, si no quieres estarte metiendo a las pausas y haciendo estos movimientos a medio partido, yo te recomiendo que al defensor más defensivo, más lento, más lento, más defensivo, lo dejes con un quedarse atrás al atacar y al otro lo dejes en equilibrado. Créeme que te va a funcionar de perla. Al MCO no le tocamos absolutamente nada. A los dos extremos le colocamos apoyar a la defensa, ganar la espalda y entrar al área por los centros. Y a nuestro delantero centro solamente que gane la espalda. Esta formación es muy buena para contragolpear, ya que tus contenciones crean la jugada y tus extremos salen disparados siempre al área rival. Para defender, básicamente la formación se vuelve una 4-4-1-1 y a la ofensiva se vuelve una 4-2-1-3, lo cual es muy útil para poder generar contragolpes a nuestro favor. Formación ofensiva para los que juegan solamente en el centro del campo, que no les gusta jugar con extremos. Tenemos esta formación que vuelve a ser útil, 4-1-2-1-2 en su versión 2. Ancho 45, profundidad 60, armado de juego equilibrado, pases directos 60, 7 y estas dos ya saben siempre a su gusto. Ambos extremos atrás al atacar, ya se la saben. Portero lo de siempre, no tocamos a los centrales. Mucho ojo, el MCD, quedarse atrás al atacar y cubrir el centro. Este men va a ser la clave para que defiendas todo en tu medio campo, así que este sí o sí, quedarse atrás al atacar y cubrir el centro. Aparte de que mientras más rápido sea el jugador que pongas en esta posición, mejor. A tus dos MCs no les tocas absolutamente nada, déjalos libres. El MCO le vamos a colocar solamente que apoya la defensa, y ambos delanteros los dejamos totalmente libres también. Esta formación nos va a dar mucha libertad, sobre todo a la ofensiva, ya que tus dos mediocampistas por banda van a subir para colocarse como extremos, transformando esta formación en una especie de 4-1-1-4. Y a la hora de defender, se volverá más o menos una 4-4-2, ya que ambos extremos se abrirán a las bandas y permitirán la entrada de tu MCO para que también apoyen la defensa. Y las tácticas para remontar ya los partidos en los últimos minutos son las siguientes. Va a ser esto de aquí, lo que estamos viendo, pases directos y armados rápidos, atentos a eso. Formación 3-4-2-1, la que tiene MPs, que vuelve a estar muy chetada, ya que estamos atacando con doble extremo. Y las instrucciones son las siguientes. No tocamos nada en la defensa, el portero lo mismo de siempre, que salga por los centros y que sea libero. Ojo, mediocampistas que cubran el centro y solo eso. Jugadores por banda, apoyar a la defensa, entrar al área por los centros y que te ganen la espalda. Mientras que tus media puntas, solamente que ganen la espalda. El delantero centro lo dejamos totalmente libre. Y estas son las mejores tácticas personalizadas que yo encontré para poder jugar FIFA 23 después de esta última actualización. Que funcionan tanto para Old Gen como para New Gen. Espero que te sirvan, que te suscribas al canal y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.